Rondaba por mí de esa y un día me hablaste Llegando a mi altura, su buen corazón condesa hará que en el toro yo sea figura Y ordené a mis mayorales, conmovida por tu voz, apartarle dos verales Que a este lo apadrino yo, subiste a los carteles en un momento Los brillos de tus caireles son mi tormento Madrina, por fuera jardín de rosas, por dentro zarza de espinas Madrina, mi pena es de dolorosa, mas nadie me la adivina No sabes de mi amargura, pues tu locura solo es el toro Y a sola me ve brillando de tanto y tanto como te adoro Madrina, madrina sin un lucero, madrina sin un te quiero La gente no se imagina Que el hombre de mi corazón Me llama sala Madrina Por culpa de una sonrisa que eché hasta unos ojos que había en barrera Un toro de mil y divisa, mancho de amapura, tu estampa torera Madrina, si se salva, padre mío, en silencio seguiré En tus manos lo confío, eres tu arder gran poder De nuevo por la arena vista de luces Y yo mi cabal de pena lloro entre cruces Madrina Por fuera jardín de rosas, por dentro zarza de espinas Madrina Mi pena es de dolorosa, y nadie me la adivina No sabes de mi amargura, pues tu locura solo es el toro Y a sola me ve brillando de tanto y tanto como te adoro Madrina Madrina sin un lucero, madrina sin un te quiero La gente no se imagina Que el hombre de mi corazón Me llama sala Madrina Madrina No sabes de mi amargura, pues tu locura solo es el toro Y a sola me ve brillando de tanto y tanto como te adoro Madrina 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 sin un lucero, madrina sin un te quiero La gente no se imagina Que el hombre de mi corazón La gente no se imagina Madrina Madrina No sabes de mi amargura, pues tu locura solo es el toro Madrina 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 Madrina